Se vivió el ambiente entre Águilas de Mexicali y Mayos de Navajá desde el Nido de los Águilas. Me acabo de encontrar con Larry Churro. Que yo soy solo un donero que no tiene dinero. ¿Es así como te llaman? Así me apodaron, ¿quién la gente de aquí? ¿Por qué? A ver, cuéntanos, eres fan de Larry Donas. Claro, claro. No, apenas lo acabo de conocer, pero empecé a trabajar como todos los días y les agrade, yo creo, a la gente y empezaron a apodarme así, ¿no? ¿También cantas? No, no. No, o sea, que es un churro y un privado, por eso le digo así. Es la diferencia del churro y el privado para que compren. Yo no canto, no sé cantar. Lo del privado, explícamelo, por favor. Usted me compró un churrito y yo, pues, con total que me lo compre, bailo privado. Señora, ¿está casada? ¿Está casada? ¿Sí? ¿La regaña su marido? ¿Si alguien le baila? No sé, yo creo que sí. ¿Sí? Este... ¿Dónde están sus fotos? Que fue el baile. Señor, ¿le da permiso que le bailen? Sí, ok. Bienvenido, por favor. O sea, tomando fotos. Bien atento. ¿Le gustó el baile, oiga? Mucho. ¿La calento tantito, dígame que sí? Me calento un poquito. Ok, está bien, sí. Gracias. Qué bárbaro, qué aprovechado. ¿Cómo te aprovechas de la señora? No les gusta, pues, así igual los hombres van a los bailes, ¿verdad? También yo creo que las mujeres también merecen un poquito de estrés, ¿no? Mira qué amable, el desestrés. O sea, señora, si usted está en casa y gusta desestresarse un rato de su marido o de lo que quiera, puede venirse colar y churros aquí a los águilas de Mexicano. Ánimo, y un saludo para la gente de Tecate, mi mamá. Hola, mamá. Acá ando. ¡Muyos, mayos! Primero, lavar la ropa y trastes y todo, para que me dejen, ¿no? ¿Ah, sí? La mañana tempranito, los trastes, riego las matas, todos los quehaceres de la casa. Uy, lo mío, lo mío, lo mío, es el hogar. ¿Por eso lo dejan venir aquí al juego? Sí, sí, no, sí, no, no, me mandan, así de manera de premio, descanso. Usted es súper mandilón, oiga. Gracias a Dios. Sí, 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 no, lo mío, lo mío, lo mío es el mandil. ¿Dónde hay besos, oiga? Este, en Chío Obregón. ¿Y le gusta venir al béisbol a usted, señora, o viene más bien a cuidarlo? No, sí. La verdad. No, sí me gusta. Es que no, no, más se me ha hecho un taco de ojos, él también, posao, posao, posao. Pero lo único que vi fui a la edacán de una compañía. Se nota que es medio mandilón usted, oiga, pero se le nota poquito, eh, poquito. No, sí, mandilón sí soy, porque tengo que, ahorita llegando, tengo que lavar los trastes, trapear, y si no, para mañana, para que me vuelva a traer al béisbol otra vez. ¿Dónde hay besos, oiga? Oh, luego tengo... ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo se hace para tener un buen público? Mejor luego te digo un secretito. Y a ti, mi amor, ¿qué es lo que más te gusta del béisbol? Las búas. No le entiendo a nada. Vamos a ver, ¿qué tan buena soy para batear? ¡Bélicidad! 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 Viene así, oiga. Tiene frío. Mucho frío, ¿verdad? Más o menos. Sí. Es frio lento. Sí. Como no tiene mujer, por eso viene así. Ja, 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 ja. Porque mexicali me parece... ¡Bravo, bravo, bravo, muchachos! ¡Bravo, bravo, bravo, muchachos! No les da vergüenza que sus maridos anden haciendo esto. ¿Qué crees que estoy aquí? ¿Qué pasa? ¿Te da penita? Sí, la verdad que sí. Pero se divierte como niño. Ya sé. Por eso no estoy así. Oye, así también la hacen en tu casa. En veces. Con imágenes de Elvis Galindo, informó para Noticieros Televisa, Alejandra Bejarano.